Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. Mi nombre es Lorena, por si no me conoces. Te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por contar siempre con todo su apoyo. Y en esta ocasión les traigo dos manualidades navideñas. Son muy fáciles de hacer y muy fáciles de encontrar el material que vamos a necesitar. Espero y les guste. La primera manualidad es un arreglo de mesa. Y pues la segunda es un pie de árbol. Yo quedé fascinada con las dos manualidades, amigas. Espero que a ustedes también les guste. Otra cosa, chicas, el audio original del video lo estuve quitando ya que tengo unos vecinos que son muy alegres y siempre tienen la música a todo volumen. Y por esa razón estuve quitando el audio original. Y si ahorita escuchan algún golpe, un golpeteo, algo así que se escucha como que se estuvieran martillando, es en la casa de al lado que también están trabajando. Y pues bueno, no me dejan grabar, amigas. En ningún lado me dejan hablar. Si no es el de este lado, es el del otro lado. Pero pues bueno, chicas, no hay más que hacer. Más que estar aquí con ustedes y darles todo lo mejor de mí. Y gracias por contar siempre con su apoyo. Así es que vamos a ver el video. Bueno, chicas, para esta manualidad vamos a necesitar una bandeja rectangular o puede ser un plato redondo. Voy a ocupar ese pedazo de oasis que ya lo tenía, silicón caliente, tres copas, lo que es follaje navideño y tres velitas. Esas que están ahí en la mesa que son de prichos, las compré en prichos. Cada paquetito trae dos. Y pues estuve comprando dos paquetes porque voy a necesitar tres. Aquí ahorita ya pegué lo que es el oasis y estoy pegando las copas. Una vez que ya están pegadas las copas, amigas, vamos a pegar lo que son las cositas navideñas que tengamos. Pues en esta ocasión tengo yo estas cositas, estos artículos navideños que estuve comprando en Fantasías Miguel. Y también le voy a poner otras cositas que ya tenía yo aquí en la casa. Les vamos a ir colocándole alrededor de lo que es el oasis. También le estuve poniendo a este adorno de mesa, chicas, esas nochebuenas en color dorado. Esas nochebuenas las estuve comprando en prichos. Y miren, para que no se vean esos huecos, los vamos a tapar con esta escarcha que estuve comprando en Parisina. El metro me costó 25 pesos y pues bueno, aquí se la voy a poner para que le dé un poquito más de volumen a lo que es el arreglo. Y como les digo, para que tape esos huequitos que quedaron vacíos. Y así fue como quedó ya nuestro arreglo de mesa. Miren, chicas, cómo se ven. Y le puse ese camino en esos colores rojos para que combinaran con las velas y unas cositas rojas que también tiene ahí lo que es el adorno. Pero miren qué bonito quedó. Aquí ya con las luces apagadas, cómo se ve. Esas velitas, ya como les dije, son de prichos y son de pilas. Amigas, la segunda manualidad es hacer un pie de árbol. ¿Se acuerdan que les dije que iba a utilizar el del año pasado? Pues bueno, no lo voy a estar usando, amigas. Voy a hacer mi propio pie de árbol. Y pues bueno, me voy a guiar de este que es el que utilicé el año pasado. Este va a ser mi molde para guiarme y hacerlo bien. Y pues bueno, ahorita ya tengo el fieltro. Lo voy a hacer color blanco. El fieltro ya está doble. Y pues bueno, como les digo, este molde de pie va a ser la guía para yo hacerlo bien. Bien, chicas, vamos a guiarnos y a recortar lo que es el fieltro. Miren, aquí ya estoy recortándolo. Pero como no me va a quedar completamente lo que es redondo. Miren, ahí no se ve redondo, se ven cuadradas las orillas. Vamos a estarle recortando y dándole forma para que quede redondo. Y ya una vez que ya quedó completamente circular, lo voy a doblar a la mitad para recortar los sobrantes que hayan quedado para que el pie de árbol quede completamente redondo. Y miren, ahí me estoy guiando del anterior y lo doblé a la mitad y simplemente recorté lo que es la parte de arriba. Miren, chicas, aquí para ahorrarnos un poco de tiempo ya tengo ya los pinos recortados. Los pinos en color negro y rojo son de fieltro y los pinos en color cuadrado es una tela que se llama tela escocés. Y pues bueno, voy a estar utilizando el E6000 para estar pegando estos pinos. Como pueden ver, los pinos no van completamente al mismo nivel. Uno va más arriba y otro más abajo. Y pues bueno, como les digo, ya los tenía recortados. Y ya los estuve colocando para ver cómo iban a ir puestos. Pero ahorita ya vamos a comenzar a pegarlos. Los puse ya así de una vez, amigas, porque si no me iba a llevar mucho tiempo en el video estarles mostrando cómo recortaba cada pino. Y bueno, así nos ahorramos ya un poquito de tiempo. Y miren, ya están ahí colocados. Ahora, como les digo, vamos nada más a pegarlos. Chicas, una vez que ya están pegados, miren, voy a utilizar estas estrellas que tienen pegatina. Estas estrellas las estuve comprando en Parisina y creo que la bolsa me costó 50. Y sí trae bastantitas estrellas porque ya estuve utilizando yo también en mi trabajo. Estuve utilizando de esas estrellas y miren, todavía me quedan bastantes. Ahí las estoy colocando, viendo cómo las voy a estar poniendo. Miren, estas tiritas las voy a estar utilizando. Son de fieltro negro para ponerle lo que es el tronco del pino. Bueno, quería ponerle pintura de estil, pintura de chicle, pero pues no tengo. Y pues opté en ponerle el mismo fieltro a lo que es el tronquito. Y miren, ahí simplemente recorté unas tiras, ni siquiera las medí ni nada. Así las recorté al tanteo y salieron perfectamente bien. Y ya nada más ahorita estoy terminando de recortar para pegarlas. Miren chicas, esta malla es en color dorada. Esta la estuve comprando en Parisina hace como ya medio año. Y pues bueno, esta mallita está en color dorada. La voy a estar pegando alrededor de lo que es el pie de árbol. Para que combine con lo que son las estrellas. Para que le dé también un poquito de brillo. Se lo voy a estar colocando todo a lo que es alrededor del pie de árbol. Y lo voy a estar pegando con silicón caliente. También le voy a estar pegando de esa misma mallita en lo que es en el círculo de en medio. Y donde está la abertura. También ahí le voy a poner esa mallita dorada. ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a estar utilizando ese corrector amigas. Ese botecito que traigo en la mano. No tengo pintura blanca. Y pues bueno, voy a estar utilizando este corrector como pintura. Y voy a estarle pintando a los que son los pinos rojos y negros. No a todos chicas. A unos cuantos nada más. Voy a estarle pintando unas figuritas blancas. En este caso a los pinitos rojos. Voy a estarle poniendo unos puntitos blancos. Y a los pinitos negros voy a estarle haciéndole unas figuritas diferentes. Ya sean unas grecas, unas rayas. Ustedes ahorita van a ver cómo van a quedar. ¡Suscríbete al canal! He aquí el resultado final amigas. Y miren qué bonito quedó este pie de árbol. La verdad yo quedé maravillada con el resultado. Miren esas estrellas y esa mallita que le puse alrededor. La verdad resalta bastante. Y aparte esos toques que le di a esos pinitos con este corrector. No chicas. Yo quedé encantada. Bueno amigas. Y si llegaron a este punto te doy las gracias. Si te gustó el video regálame un like. Suscríbete. Comparte. Y nos vemos en un próximo video. Bye.